Una vez un maestro me dijo, no sé si se nace actor, pero sí que se crece actor. O sea, se crece con un sentido dramático. Yo crecí así, con un sentido dramático de la vida. Te cuesta hablar, te cuesta hablar. Me gusta usted mucho. ¿Qué le gusta tanto? Todo. Señorita María. Todo. ¡Me vuelto! A mí me gusta todo. Todo. Ay, si me vuelto. ¿Qué les da? It's yo.